Fueron capturadas tres personas con más de una tonelada de estupefacientes en el Pacífico colombiano. La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Armada Nacional, capturaron en las últimas horas a tres personas en fragancia cuando transportaba más de una tonelada de clorhidrato de cocaína y más de 150 kilos de marihuana en una lancha GoFats en el Pacífico colombiano. La diligencia se llevó a cabo en el sector conocido como Isla Naval, donde miembros del CTI de la Fiscalía y la Armada Nacional sorprendieron a los hoy indiciados con 1.003 kilos de clorhidrato de cocaína y 151 kilos de marihuana. Los capturados quedaron a disposición de un fiscal de la Unidad de Redacción Inmediata URI de Buenaventura, quien a las próximas horas los presentará ante un juez de control de garantías para su judicialización. La Fiscalía les formularía cargos por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La Fiscalía les formularía cargos por el punkt de launo, que por haberlo así необход清 compré 10 días de los cocaína y más bonil. Des Reformulos nolemoc.